Saludos usuarios y usuarias de Venezuela News a través de sus diferentes plataformas. Mi nombre es Jesús López. Este es un nuevo episodio de Entre Palabras. Hoy vamos a hablar con un experimentado en la comunicación, en el periodismo. Luis Guillermo García, bienvenido. A mí me da risa cuando usas esas palabras así que experimentado. Bueno, tienes experiencia. Yo pensé que alguien me había experimentado. ¿Quién me experimentó? Luis Guillermo, gracias por estar aquí Entre Palabras. Muchas gracias a ti. Te aprecio mucho. Tú sabes, hemos estado mucho tiempo en el ejercicio del reporterismo y muchas veces nos conseguimos y siempre comentábamos. Tú no lo sabías, pero por ahí detrás decíamos ese tipo sabe. O sea, en el área tuya, la fuente judicial. Ah, ok. Sí, sí, sí. Cualquier cosa habla con Jesús, que ese es el que sabe de la fuente judicial. Así que, por ese lado, te respeto mucho tu trabajo. Tú estás ahora trabajando en la fiscalía, ¿no? Eso quiere decir que tú conoces esa fuente. Gracias, gracias. Bueno, pero el entrevistado aquí eres tú. Bueno, ten cuidado. Luis Guillermo, bueno, para el periodismo eres una referencia a nivel nacional. Ahora cumples un papel en Telesur. Ahora, bueno, fuera de la frontera de Venezuela se ve tu trabajo. Pero vamos a hablar un poco o brevemente de los inicios. ¿Qué te inspiró a estudiar periodismo a ti? Sí. Bueno, tú sabes que yo soy hijo de dos escritores, Carmendelia Bencomo y Luis José García. Ellos se separaron, pero cada uno de ellos tenía esa vocación. Mi papá era más periodista también. O sea, de los dos, el que tenía una tendencia al periodismo era Luis José García. Yo, lamentablemente, no lo conocí lo suficiente, señor, por referencia. Mi mamá sí. Mi mamá, Carmendelia Bencomo, acaba de cumplir 100 años del Ministerio de Cultura. Le hizo un homenaje en la Filben y todo eso. Y ella, bueno, era, por ser escritora para niños y escritora en general, era una comunicadora. Entonces, siempre fue comunicadora. Y yo, aunque no sabía lo que era eso, simplemente me daba cuenta que mi mamá se expresaba ahí en todo espacio y lugar. Como dice la Constitución, por cualquier medio. Era muy creativa en ese sentido. Entonces, yo creo que por ahí viene la cosa. La referencia viene porque, además, mi familia es de gente vinculada con el mundo intelectual y cultural. Mi tío Héctor Bencomo también cumple 100 años. Es historiador. Fue miembro de la Academia de la Historia. Hay una cantidad de cosas que... Y entonces, en la casa era mucho lo que se hablaba sobre... Claro, había muchos libros alrededor. No, y además se hablaba mucho de historia. Por ejemplo, yo soy muy patriota. Antes de que se hablara de patriota, como se está hablando hoy en día, hemos sido muy nacionalistas. Hemos querido mucho este país. Y, bueno, mi abuela también. Mi abuelo. Mi abuela también era un artista. Entonces, esas son cosas que van impregnando a uno en algo que se parezca. Y, al final, bueno, vi que tenía algunas habilidades para expresarme. Por ejemplo, en el liceo, cuando alguien, un profesor decía, ¿quién quiere leer? Yo leía hasta el final que ya los muchachos... No, el que lee es Luis Guillermo. Claro. Los compañeros decían que... Y eso me permitió, como quien dice, practicar el ejercicio de la locución, que me apasiona. Estoy trabajando también, no solamente en Telesur, sino también ahora me invitaron a trabajar en BTV Radio 99.5, con mi programa Gente Despierta, que va de 11 de la mañana a 1 de la tarde, todos los días, lunes a viernes. Lo estamos posicionando, creo que está pegando. Lo transmitimos por YouTube también, y por mi Instagram, que es arrobaagentedespierta.luigillermo. Hice propaganda. Claro, claro. No, y aquí permitimos eso. Y si no, pues, póngalo ahí en el índice. No, no, yo lo pongo. Ahí lo van a ver. Luis Guillermo, hay una referencia, bueno, para los que somos todavía jóvenes, y para los no tan jóvenes. Tú también eres joven, ¿no? Sí, más que todo, mental, espiritual, emocional, sentimental, y también físicamente, porque me gusta hacer ejercicio para acompañar todo eso. Bueno, este, Salvador Allende hablaba, ¿no? Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. ¿Tú en cuál te ubicas? ¿En los viejos jóvenes? Yo soy un amante de la juventud eterna, ¿no? Hay personas incluso que dicen, oye, pero tú no parece que tuvieras la edad que tienes. Tampoco tú vas a decir la edad. Luis Guillermo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, bueno, te invitó a su programa, estuvieron conversando, y recordaron un episodio que para los que estudiamos periodismo, para la juventud que está en el periodismo, bueno, siempre vemos, ubicamos referencias. Y una de las referencias fue en tu trabajo de reportero contra un presidente, ¿no? Porque además se vio el desafío de que, además creo que Lucinchi no te... Más bien fue el presidente contra el periodista. Pero bueno, pero tú lo desafiaste, ¿no? Bueno, sí, yo era un provocador, sí, y todavía a veces pasa, pero sí, yo era un periodista que solía ser desafiante, provocador. Era parte de mi personalidad, creo que todavía lo es, un poco más suave por la edad. Y también porque el medio me lo permití, yo trabajaba para Radio Caracas Televisión, y ese medio era muy desafiante. ¿Desafiante contra los presidentes o contra... No, era desafiante en general con todo lo que el medio consideraba que era para desafiar. ¿No era contra todo? Era con lo que el medio le interesaba desafiar. Y yo como él tenía una tendencia hacia la izquierda, el medio identificó por marketing que esa tendencia a mí hacia la izquierda no era ningún partido político. Pero se dieron cuenta, por eso fue que me pusieron en la fuente de comunidad. Petare, Katia, todo eso lo conocí yo, porque era... Vecinos en Acción se llamaba, la fuente comunitaria. Ok. Que es una fuente muy política, porque tú empiezas a descubrir un montón de cosas. Y en esa época, bueno, el 70, 80% de la población era muy pobre. Y me permitió descubrir una cantidad de situaciones que tienen que ver justamente con lo que yo pensaba políticamente. Que había unas contradicciones socioeconómicas muy grandes. Y ese trabajo en la comunidad me aproximaron a conocer más políticamente la situación. Por eso es que después terminé entrevistando a políticos, porque les buscaba la respuesta a la crisis, al problema, al ministro, al gobernador y así. Y así fui avanzando. En la fuente comunitaria me brindó acercarme a la fuente política de manera directa. Ahora, este video, bueno, ahorita es viral, está en muchas plataformas. Además, el presidente hace poco, el presidente Nicolás Maduro, lo saca al aire. Por cierto, tú que eres abogado... No, 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 periodista. Ya, tú eres periodista que está consolidado como abogado. Yo quisiera saber si puedo tener derecho de autor, porque lo sacan tanto... Yo creo que sí. Como los músicos que cobran por Spotify. Yo creo que estás perdiendo mucha plata ahí en las reproducciones. Yo creo que es el dinero por sacar a cada rato y si hubiera cobrado por esto, imagínate. Jaime Lucinchi. Bueno, te dijo esa frase, ¿no? A mí no me jodes tú. A mí tú no me jodes. A mí tú no me jodes. Ajá. Y eso, ¿qué significó a ti, para ti en ese momento? Bueno, en ese momento significó, primero, una situación de incertidumbre, porque no me esperaba esa reacción. Yo sí, por instinto, sabía que él venía con una actitud, digamos, ofensiva, pero no sabía qué nivel. Incluso yo pensé que me iba a pegar, o el guardaespaldas me iba a pegar. Y yo estaba, en cierto modo, hasta en su consciente deseando que me pegara, porque ahí es verdad que... A mí tú no me jodes, hubiera quedado corto. Pero, bueno, ocurrió eso y yo no sé si tú... ¿Te acuerdas la película Robocop que sale como identificando qué es? Bueno, a mí me pasaba como en la mente algo así, ¿qué digo aquí, qué digo aquí? Y hay personas que me dicen, oye, tú te portaste muy bien, como un caballero, no le dijiste nada. Dice, no, es que no sabía qué decir. En ese momento no se me ocurrió decir nada, hasta que él dijo, mira, dile a Marcel. Entonces, no, no, dígaselo a usted, esa cámara es de él. Claro. Le dije yo, ah, bueno, entonces él mira la cámara. Entonces, yo creo que esa situación generó una gran cantidad de elementos interesantes para un análisis. De hecho, me han invitado varias veces a algunas universidades para que trate de decodificar este asunto. Y cada vez que voy digo algo diferente, porque, claro, a medida que uno va avanzando en la edad, uno va haciendo un constructo de la interpretación del hecho. De lo que pudo pasar. No, de lo que pasó, porque después de eso yo conocí un montón de cosas que no sabía de Radio Caracas. Y en verdad, Luz Inche dijo un montón de verdades. En ese momento que yo llegué al canal, sí es verdad eso, sí, es verdad. Entonces, tú estabas metido en un pleito entre el dueño de Radio Caracas y el presidente de la República. Como llegó a decir, por ejemplo, una vez, este Walter Márquez, ¿te acuerdas? Que era del MAS, que tenía, un señor que tenía una discapacidad motora. Entonces, yo le hice una pregunta sobre otra cosa y él me dijo, en pelea de burros el que pierde es el arriero. Entonces, aquí había una pelea de burros que me permitió a mí entender que, bueno, lo que yo suponía que existía, que los poderes económicos, los poderes fácticos, además, que están más allá de lo económico, o más arriba y más atrás, incluso fuera del país, son los que determinan los movimientos políticos. En este caso, recuerda que Radio Caracas comienza en la época de la dictadura de Pérez Jiménez y Benevisión comienza con la llegada del Pacto de Punto Fijo. De hecho, creo que Benevisión es expresión del Pacto de Punto Fijo, porque vino Cisneros, digo Cisneros, como expresión de Rockefeller, que fue uno de los que promovió el Pacto de Nueva York, que después fue el Pacto de Punto Fijo. No es casual, claro. Entonces, Benevisión sufre como un soporte del proceso político y, además, y bueno, de la negociación del Pacto de Punto Fijo. Y yo creo que ellos veían en Radio Caracas una posible amenaza, porque si fue la concesión, se la dio el dictador Pérez Jiménez, ¿qué pudo pasar en este proceso? ¿Será que Radio Caracas iba a poner en contra del nuevo proceso político? Entonces, bueno, era una duda razonable y por eso surgió Benevisión de la mano de los adecos. Bueno, acuérdate que Carlos Andrés Pérez, cuando Chávez llega con su equipo a Miraflores, bueno, no llegó, pero sus compañeros llegaron a Miraflores, Carlos Andrés Pérez se va a Benevisión. No se va a Venezuela de televisión, se fue a Benevisión. Se sentía más blindado allí. Claro, se sentía en familia, por así decirlo. Y bueno, y es una expresión de lo que siempre se ha dicho, que Carlos Andrés Pérez, como fue ministro de Relaciones Interiores, Rómulo Betancourt, y Betancourt fue uno de los firmantes del Pacto de Punto Fijo, el Pacto de Nueva York, Cisneros, el hijo de Diego Cisneros, Gustavo Cisneros, y Carlos Andrés Pérez tenían una gran relación. Incluso algunos dicen que llegaron a ser agentes de la CIA, formados en los Estados Unidos. Son cosas que están allí en la discusión. Eso es lo interesante del periodismo, ¿no? Como hemos visto algunas frases, ser periodistas y ver pasar la historia en primera fila. Entonces, claro, Radio Caracas siempre fue un enemigo potencial de los partidos políticos, especialmente de Acción Democrática, porque además el grupo Phelps, vale decir, el fundador fue William H. Phelps, Kathy Phelps, Peter Botón, Granier se casa con una hija de ellos. Entonces, ese grupo Phelps, las empresas 1BC, 1 Broadcasting Caracas, Broadcasting Televisión, 1 Broadcasting Caracas, también tenía, sobre todo Marcelo Granier, una aspiración política, pero para sus fines económicos. Claro. De hecho, él estaba como, algunos le dicen que estaba como asomándose como candidato, que iba a asomar su candidatura, escribía un libro contra el Estado omnipotente, no sé qué. O sea, había indicios de que Radio Caracas... Bueno, no me equivoco al decirte que creo que Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, conductor de programas de Radio Caracas Tradición, llegó a ser parlamentario a instancia de Radio Caracas Tradición, porque a mí me lo ofrecieron. A mí en Radio Caracas me dijeron, bueno, a través de un sindicalista, en el sindicato patronal, mira, lo vieron, por ahí arriba están pensando que como tú eres reportero de las comunidades y eso, tienes buena imagen y tal, el popular y tal, entonces para que, como Radio Caracas tiene un cupo en el Parlamento, para que, bueno, para que te candidatemos y el canal te va a apoyar y te va a dar campaña y todo eso. Ah, ¿y con qué partido? Bueno, el cupo es Conexión Democrática. ¿Y tú crees que yo voy a salir a hacer campaña? Ponme un partido de izquierda y puedo decir que... No, no, es que el cupo es Conexión Democrática. O sea, ¿así se manejaba eso? Entonces yo creo que Miguel Ángel Rodríguez fue diputado a través de esa misma vía. Porque el que le llevaba el café a Miguel Ángel fue el que me lo dijo a mí, tras batidores. ¿El asistente Miguel Ángel? No, no, el del sindicato. Ah, ok. Que le llevaba el café, tú sabes, uno que yo... Ok, ok, ok. No sé si estará vivo por ahí. Saludos. Luz Guillermo, esa comparación o esa descripción que tú haces interesante a la actualidad. ¿Qué tanto ha cambiado el periodismo, la forma de hacer periodismo en Venezuela? Hay quienes se han ido del país diciendo que aquí no hay libertad de prensa ni libertad de expresión y, bueno, hago esta pregunta muy obvia porque realmente lo existe. Hemos visto en las redes sociales que todavía incluso dicen groserías contra el presidente de la república, ¿no? Pero la forma de hacer periodismo, esa forma ha cambiado. ¿En qué ha cambiado? Sí ha cambiado. Bueno, hace unos años yo trabajaba en la Asamblea Nacional, por cierto, era presidente de la Asamblea de Nicolás Maduro, yo era el director de la formación. Y la gente de Aporrea fue a entrevistarme, no me acuerdo quién, y yo llegué a decir en esa entrevista, la noticia no existe. Y así la publicaron. Y entonces, claro, yo expliqué, hice una argumentación filosófica del asunto. Y es que como si vemos que la noticia se supone que es expresión de una interpretación de los seres humanos sobre hechos que algunos consideran noticiosos, pero cada ser humano tiene una interpretación de la realidad diferente, y te dicen a ti que la noticia tiene que ser lo más cerca posible de la verdad, y todos sabemos que la verdad absoluta no existe. Entonces, por deducción, uno dice, bueno, entonces la noticia tampoco existe. Lo que existe son interpretaciones de seres humanos que tienen una experticia, que tienen unas habilidades, unas destrezas, para hacer una síntesis de los elementos de la realidad que le toca a él percibir, porque nosotros, por ejemplo, en Telesur, yo narro noticias de Palestina, y me duele, por lo que se supone que estoy entendiendo que está pasando. Pero yo no puedo decir que todo eso es verdad. Y más, no estoy seguro si los reporteros que están allá pueden decir que todo eso es verdad, porque tú tienes cuatro periodistas, uno mirando para allá, otro para acá, otro para acá, y cada uno va a ver la realidad diferente, y además, su modelo de interpretación de la realidad también es diferente, de acuerdo con su formación, uno puede ser cristiano, otro puede ser judío, otro puede ser ateo, y entonces cada quien, de acuerdo con su modelo de interpretación, puede ver la realidad e interpretarla y transmitirla de diferente manera. Siendo la misma, entre comillas. Por eso es que hay personas que dicen, bueno, pero esto sale en este medio de una manera y en este medio sale de la otra. Ese no es el mismo hecho, sí, pero es que cada quien lo interpreta a su manera. Entonces, acuérdate entonces que una noticia, como es expresión de un trabajo periodístico, bueno, está expuesta a que se dude acerca de su veracidad, porque el periodista también está expuesto a su subjetividad. Claro, claro, sí, sí. Si es así, entonces el periodismo tampoco existe, porque cada persona interpreta la realidad como le convenga. Y además, yo por ejemplo, vi una clase muy fabulosa con un profesor que se llamaba Víctor Fuenmayor, semiólogo, donde el tema era la autocensura. Uno, por naturaleza instintiva, tiende a la autocensura. Entonces hay cosas que no dicen. Claro. Hay cosas que están por sus tendencias, por sus preferencias y hasta por sus propias deficiencias. Entonces, bueno, al final yo creo que lo mejor que le puede pasar a un perceptor de cualquier medio, incluso ahora te lo puedo decir como lo he dicho tantas veces en la radio y la televisión, no me crean todo lo que yo estoy diciendo. Es más, no me lo crean. Yo estoy hablando como yo. O sea, un ser humano que tiene una manera de interpretar la realidad. Ah, bueno, pero hay algo importante. Uno tiene que buscar, digamos, refuerzos. Por ejemplo, yo apelo a los principios y a los valores. Y apelo a la identidad y a las raíces. Entonces yo soy un venezolano. Un venezolano que quiere a su patria, quiere a su país. Y busco, por ejemplo, referencias en la historia. Y Bolívar, para mí, es referencia fundamental. Ayer, por ejemplo, estaba haciendo un programa y como no hallaba qué decir, busqué palabras de Bolívar y lo que quise decir yo ya lo había dicho a Bolívar. O sea, ninguno de los que digo es que la historia está allí para uno usarla. Entonces, por los aviones que entraron por Georgetown, Guyana y Bolívar en 1818, le dijo a un tipo, a un norteamericano que vino a reclamar unas goletas que se metieron con armas para los realistas. Bolívar le dijo, mira, la mitad de los venezolanos han muerto luchando por la independencia. Y la otra mitad está desesperado por hacer lo mismo. Claro. Contra España y contra cualquier país del mundo que ofenda a Venezuela. Bueno, sobre esos principios, esos valores, yo, por ejemplo, trabajo y apelo a ellos a la hora de ejercer mi profesión. Y por eso le digo a la gente, bueno, si me quieren creer, bueno, si no, no me crean. Igual yo soy un ser humano expuesto a que mi credibilidad se ponga... Te pregunto eso porque después del tema que tú tuviste con Luz Winchi, o que él tuvo contigo... ¿Qué tuvimos? Sí, que tuvieron... De nuestra relación. Este, a ti te censuraron. Él dio una línea para que no salieras más en algún medio... Acuérdate que él era expresidente. Ok. Y el gobierno era de Carlos Andrés Pérez. Ok. Y acuérdate que estoy trabajando en Radio Caracas, que era en esa época enemigo de Luz Winchi. Correcto. Pero después hubo alguna presión. Y además, a Radio Caracas le encantó que Carlos Andrés Pérez perdiera. O sea, que viviera el drama que vivió. De esta manera que yo más bien, yo estaba con las dudas. Yo llegué al canal con eso y así muy discretamente, mira, tengo esto y esto así. Eso fue evolucionando dentro del canal, que eso requeriría otro programa. Tienes que invitarme de nuevo. Claro, claro, claro. Para explicarte cómo fue lo que pasó. Ok. Pero al final yo empecé a descubrir que al canal le convenía. Le convenía atacar a Luz Winchi por el ataque que Luz Winchi hizo. Claro, claro, por supuesto. Bueno, déjame decirte que Eladio Holares, que era amigo de Luz Winchi. Acuérdate que Eladio está casado con una señora de Agostino, que es hermana de la esposa de Henry Ramos Ayub. Así es. Entonces, Eladio Holares es identificado con Acción Democrática o con esa gente. Y era amigo de Luz Winchi. Y Eladio Holares fue bypaseado dentro del proceso gerencial de Radio Caracas. Porque ese video no llegó a vista y oído de Eladio. Pues si no, él lo cortaba, ¿no? No sé. Lo negaba. Llegó cuando él estaba reunido en la junta directiva y los directivos de arriba, que sí que estaban en contra de Luz Winchi, cuando vieron eso, bueno, vamos a darle. Pasearon, claro. Me acuerdo que el vicepresidente de la división televisión de las empresas 1BC, Armando Enrique Guía, que nunca llegaba a la red de prensa, llegó. ¿Dónde está Luis Guillermo? Aquí estoy. Mira, le das hasta con el balde por el velo del paladar. Tienes 15 minutos, el primer negro es tuyo. Y después llegó Eladio. Claro. Al final, como viendo qué pasaba, él lo va a bypasear. Sí, sí, ya no podía hacer nada, ¿no? Y él me preguntó, yo volteo y le pregunto, ¿te llamó? Yo no tenía ninguna confianza con Eladio, pero, o sea, porque él era el presidente del final. Entonces, pero yo como lo veo detrás de mí, mira, ¿llamó? No, no llamó. Ni va a llamar porque él tiene ese defecto. Él es muy soberbio. Y es una lástima. Pero, ¿verdad? Y me miró así y me dice, pero tú supiste manejar tu cara de huevón también, ¿no? Y yo me reí. Le hubiese dicho eso, ¿no? Es que no sabía qué decir. No, yo seguí, entonces volteé y sigo porque él estaba, bueno, en el medio. Claro, claro. Estaba recibiendo órdenes de arriba. Así es. Él no mandaba, él no mandaba en ese momento. No, no. Luis Guillermo, te he hablado de la libertad de expresión. ¿Cómo está la libertad de expresión y de prensa en este momento en Venezuela? Chicos, Venezuela tiene la particularidad de que es el paraíso de los periodistas. Creo yo. Algunos dirán, Luis Guillermo, ¿tú estás loco? Bueno, puede ser. Lo dejo, lo someto a la consideración de la audiencia. Aquí cualquiera dice lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Ah, bueno. Pero es que cerraron Radio Caracas. No, no, no. Espérate un antico. Radio Caracas, primero, técnicamente, teóricamente, legalmente, no lo cerraron. Radio Caracas tenía una concesión. Se venció la concesión y pudo haberla mantenido, como la mantuvo Benevisión y Televen y Globovisión y CMT, si hubiera acordado, como hizo Cisneros, con el gobierno en su oportunidad. Porque pasó que todos esos medios de difusión de mensajes en manos de sectores económicos poderosos decidieron, bueno, lanzarle una conspiración, un golpe de Estado al gobierno. Claro, claro. Sí, se alianó un golpe, evidentemente. Un golpe de Estado. O sea, todos a Miraflores, ni un paso atrás. O sea, después ellos dijeron, no, todos hicimos este plan para tumbar al gobierno. O sea, ellos quisieron tumbar al gobierno. Y bueno, entonces, por tanto, afectaron la ley. O sea, está previsto que, porque si tú haces esto en Estados Unidos, no solamente te cierran el canal, es probable que hasta lo bombardeen, no sé. Si yo puedo exagerar, en cualquier parte del mundo, si un medio de difusión de mensajes en manos privadas pretende tumbar a un gobierno, el gobierno, legítimamente... Claro, va a responder. Va a responder. Sí, sí, sí. Ahora... Además, atenta contra la estabilidad y la paz de la ciudadanía. En el caso de Radio Caracas, le pasó que ya la concesión se estaba venciendo y no negoció como negoció Cisneros. Cisneros. Porque vino Carter, Jimmy Carter, a hablar con Chávez. Y Chávez puso las condiciones. Bueno, este canal conspiró. Claro. Y qué tenemos que hacer. Bueno, entonces el canal tuvo que, digamos, aceptar que era una negociación. Votaron a Napoleón Bravo, que se atrevió a sacar. Sí, claro. Yo cuando vi a Napoleón, le dije, tenemos un nuevo presidente, aquí está la carta. Y él no la mostró. Bueno, si no la está mostrando es por algo. Porque yo trabajé en Radio Caracas y Napoleón Bravo también trabajó en Radio Caracas. Y cuando Napoleón tenía algo, él lo mostraba. Ahí estaba con la carta. Yo, y la leo, pero nadie le hizo un close-up a la carta. Entonces, es aquí algo raro. Sí, sí. Entonces, había razones para que el gobierno considerara... No darle la concesión. No, pero en el caso de Benevisión... Ah, bueno, claro. Aquí hay cosas que ustedes violaron la ley. Entonces, parece que Cisneros, yo no sé cómo fue la conversación, pero evidentemente Cisneros, digamos, aceptó las condiciones. Fíjate que el informador, no está por cierto una compañera mía de directora, que es Sol Vargas, tiene una posición, digamos, una para el gobierno y una para el gobierno y una para el gobierno. Entonces, las veces que ha habido situaciones donde algunos periodistas se han visto comprometidos en su libertad de expresión, y algunos medios también, bueno, ha habido procesos legales que han caído sobre ellos. Ahora, el escenario mediático, o sea, los medios, es un tejido donde participan muchos intereses. Intereses políticos, intereses económicos, intereses sociales, intereses de todo tipo, y es un proceso dialéctico. No sé si ustedes manejan esta figura filosófica del marxismo, pero es un proceso dialéctico donde tú haces y yo hago, tú haces y yo hago, y en la confrontación surge un proceso, un proceso de avance. A veces puede ser que retrocedas, pero después avanza. O sea, el escenario de la libertad de expresión y la libertad de prensa, el escenario mediático, el escenario donde todo el mundo desarrolla su discurso, es un escenario que todos compartimos democráticamente, entre comillas. Y todos sometemos nuestras ideas a la discusión y al intercambio. Bueno, y se va imponiendo el discurso que más convence a la mayoría. ¿De acuerdo? Ahora, cuidado. Los medios de difusión de mensajes en manos de sectores privados se manejan por intereses económicos, nacionales y muchas veces transnacionales. Y los medios de difusión de mensajes en manos del Estado, su función es garantizar su gobernabilidad. Porque la gente votó por ese presidente. Y la gente está esperando que el presidente le diga qué funciones, qué gestión ha hecho de acuerdo a la expectativa del votante. Claro, lo informe. Lo informe su gestión. Bueno, entonces, los medios de Estado están para eso, para difundir la gestión de gobierno. Bueno, algunos piensan que hay una propaganda, algunos piensan que hay proselitismo, pero eso está en la discusión. Claro. Ahí está la discusión en la calle. Y el que considere que ese medio no está haciendo lo correcto y no le parece que... Bueno, entonces, opóngase. Opóngase. O haga lo que quiera. O sea, aquí estamos para eso, para discutir las ideas y confrontarlas. Ya para finalizar. Sí. Sí. Una última pregunta, por lo menos por este episodio. Baja venía más, ¿no? Sí. ¿Están pagando por esto o no? No, no. Hoy no. Las elecciones, el 28 de julio. ¿Cómo ves este panorama electoral? ¿Cómo ves al presidente Nicolás Maduro en este panorama? Bueno, no te... ¿Cómo te digo yo? No sería honesto de mi parte decirte que lo veo cabalgando en un caballo blanco. No. O sea, Nicolás Maduro tiene una lucha complicada y, bueno, se está enfrentando a situaciones muy complicadas, muy adversas. Tiene todo un escenario en contra. Tenemos unas medidas coercitivas unilaterales, tenemos bloqueos, sanciones, tenemos enemigos por todos lados a este proceso socialista, que todavía no es socialista, pero que pretende serlo. Y entonces hay descontentos por acá, descontentos por allá, hay disidencias, hay de todo tipo. También en la oposición hay disidencias y descontentos. Entonces, bueno, vuelvo al proceso dialéctico. Entonces, ahí estamos en una dinámica donde, bueno, la gente está observando. Ahora, en estos días, una señora, que a mí me pasa porque como me reconocen de Radio Caracas, ahora de Telesur y eso, de aquí y de allá, entonces una señora me dice, usted salió con Maduro allí, ¿qué tal? Usted, qué decepción la mía, que yo pensé que usted era de esto y de aquello y tal, porque toda la gente cree que yo soy de la época de Radio Caracas. Esa es parte de mi historia, pero no soy dueño de Radio Caracas ni nada por el estilo. Fui un trabajador que me tocó coyunturalmente estar allí, cuando, por cierto, no estaba Chávez por allí. Después fue que apareció Chávez. Bueno, ¿y usted por qué sale con Maduro? ¿Usted por qué va a votar por Maduro? Bueno, yo tengo mis razones para votar por Maduro. Yo tengo mi identidad socialista y aunque todavía sé que esto no es socialismo, como tampoco lo puede decir Maduro, es lo más próximo a eso. Yo jamás votaría por la derecha. Ahora, yo creo que usted no debería votar por Edmundo González. ¡Ay, ¿por qué? Si es el hombre de María Corina, ¿qué tal? Justamente, es el hombre de María Corina. María Corina sale con un cartel apoyando a este señor, pero no... ¿Cómo es la cosa? ¿Quién es la candidata, él o ella? Lo que pasa es que creo que la jugada es que si gana Edmundo González, cosa que es improbable, probablemente Edmundo González y las fuerzas que lo acompañan seguramente están pensando habilitar a María Corina a ponerla de vicepresidenta y luego él renunciar porque quede ella de presidenta hasta el final, como dice ella. Pero eso también es improbable. Lo cierto del caso es que lo que está claro es que María Corina estuvo de acuerdo con Juan Guaidó y Juan Guaidó se robó todos los reales que te puedas imaginar. Fue el candidato, el presidente interino que puso los Estados Unidos. María Corina también se ha reunido con los poderes fácticos en la Casa Blanca. De esta manera que Edmundo González es expresión de los intereses de nuestro enemigo, el que está haciendo las medidas coercitivas unilaterales, el que está buscando nuestro petróleo, nuestro gas, el que se quiere quedar con el país y convertir a Venezuela en una colonia, el que está... Estados Unidos es el que está promoviendo la ExxonMobil en el área de nuestra Guayana Ezequiva, Estados Unidos es el que está apoyando al sionismo en Israel para matar palestinos, son genocidas. Entonces, si tú vas a votar por María Corina o por Edmundo González, estás votando por los genocidas de Israel, estás votando por los que están bloqueando a Venezuela, estás votando por los que están tratando de robarse el petróleo con la ExxonMobil en la Guayana Ezequiva, estás votando por el bloqueo de Cuba, estás votando... O sea, estás votando por los perversos. Si tú votas por Edmundo González, estás votando por los perversos. Entonces, yo diría, si no te gusta Maduro, vota por otro, pero no votes por Edmundo González, porque estás votando justamente por los más perversos de lo que existe en el escenario político-electoral. Muchísimas gracias. Ahí escuchaban a Luis Guillermo García. No eres experimentado. No te digo experimentado entonces. Todavía estamos experimentando. Todavía. Gracias, Luis Guillermo, por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación. De verdad que me agradó mucho. Y bueno, espero que les guste esta reflexión. Y si no les gusta, no importa. Yo pienso así y ustedes pensarán de otra manera. Y de eso se trata. De que intercambiemos ideas en este escenario de la Venezuela que estamos viviendo. Así es. Parte de la libertad de expresión que se vive en Venezuela. Nosotros nos vemos a través de las plataformas de Venezuela News en un próximo episodio de Entre Palabras. Muchísimas gracias.